La siguiente canción no es nuestra, es de Rick, una banda que nos gusta un montón, la verdad. Si la conocéis, cantadla bien alto. La siguiente canción no es nuestra, es de Rick, una banda que nos gusta un montón. La siguiente canción no es nuestra, es de Rick, una banda que nos gusta un montón. La siguiente canción no es nuestra, es de Rick, una banda que nos gusta un montón. La siguiente canción no es nuestra, es de Rick, una banda que nos gusta un montón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!